Buenas noches. En esta grabación os voy a explicaros cómo podemos utilizar GeoGebra para hacer una composición de movimientos en el plano. Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el objeto que vamos a transformar. Por ejemplo, este polígono. Vamos a primero, por ejemplo, a rotar este polígono. Vamos a producirle un giro con respecto de este punto. De este punto. Y a continuación, vamos a ponerlo en otro color para que se vea que es el centro del giro. Un poquito más grande, que se vea bien. Y luego vamos a dibujar una recta, que será una recta de simetría, que una vez hecho el giro del objeto con respecto a ese punto, con una cierta amplitud angular, pues vamos a hacer una simetría con respecto de esta recta. Esta es la recta de simetría. Vamos a ponerla también de otro color. Un color como este. Vamos a ocultar estos puntos. Bien, la idea es, lo repito, Primero, haremos un giro de este objeto con respecto de este punto, y luego la imagen resultante la vamos a pasar a través del reflejo de esta recta. Es decir, va a ser una composición de un giro con una simetría axial. Vamos a ello. Buscamos aquí la herramienta girar o rotar. Simetría, traslación, rota alrededor de un punto. Bueno, vamos a coger esta herramienta, señalamos el polígono, señalamos el punto, y ahora nos dice en qué sentido queremos girar este objeto. Pues en el sentido horario. Y vamos a girarlo 90 grados. En lugar de ponerle 45 grados, le vamos a poner 90 grados. Vamos a girar, atención. Si os fijáis, ya tenemos gira, ya se ha producido la rotación alrededor de este punto, con respecto de este punto. Fijaros en una cosa. Voy a hacer unos cuantos comentarios. Este segmento, este punto, corresponde a este otro punto. Entonces, daros cuenta de que estos dos segmentos, uno con respecto del otro, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a medirlo. ¿Os dais cuenta? Se ha producido un giro de 90 grados. Bueno, voy a hacer punteado esto para que no se, no ensuciar mucho el dibujo. Uno, así, y también este otro, que son como dos guías para hacer el giro. Eso es lo que deberíais hacer si lo hicieseis con vuestro compás, vuestra regla y el transportador de ángulos. Muy bien. Ahora, una vez tenemos girado el objeto, vamos a hacer la simetría de la imagen con respecto de esta recta. Para esto, cogemos el cursor para señalar, buscamos la transformación que deseamos, que es la simetría axial, y ahora hacemos clic primero sobre el objeto, que es la imagen del objeto original, que queremos simetrizar con respecto de este eje. Y luego, hacemos clic en el eje, y si os fijáis, ya tenéis la imagen del objeto original a través de la recta de simetría. Evidentemente, fijaros que si yo oculto este objeto, solo quedan los puntos, incluso podría ocultar todo, ¿eh? Mostrar el objeto, este lo oculto todo. Simplemente con el botón derecho podemos ir ocultando lo que hemos hecho. Entonces, bueno, los puntos no los quito porque si no se me va también la imagen final. Entonces, hay una transformación directa que pasa de este objeto a este otro, como imagen del mismo, a través de la composición del giro seguido de la simetría. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer otra. Voy a hacer otro ejemplo de cómo utilizar GeoGebra para componer movimientos. Vamos a abrir una nueva ventana, quito los ejes, no hacen falta ahora, quito la cuadrícula, y voy a hacer una traslación seguida de un giro. Primero pongo un vector, que será el vector de traslación, y luego una figura tal como esta. Hago el polígono. Y este polígono es el que voy a, primero a trasladar, según este vector de traslación, y luego lo voy a rotar según un punto, un centro de rotación, por ejemplo, lo voy a poner aquí, este será el centro de rotación. Bien, como antes lo voy a marcar en rojo. Lo pongo un poquito más visible, que se vea bien, este es el centro del giro. Primero voy a hacer una traslación, y luego un giro. Bien, vamos a hacer la traslación. Traslación de este objeto, de este triángulo, en la dirección, sentido y longitud de este vector. Como veis, ya lo hemos trasladado. Bueno, ahora voy a hacer un giro de este triángulo, con respecto de este centro de giro, con un ángulo arbitrario, el que queramos. Nos llevamos la herramienta a... rota, alrededor de un punto, gira alrededor de un punto. Señalamos la imagen por la traslación. Y ahora señalamos el centro de giro. Y vamos a girar, pongamos que 120 grados. ¿En el sentido antihorario? No, en el sentido horario. Le decimos que sí, que de acuerdo. Y si os fijáis, este triángulo se ha girado, un ángulo de... Bueno, se ha producido un giro, una rotación, alrededor, con centro en este punto, de 120 grados. Para que veáis, visualicéis bien el giro, voy a marcar estos segmentos guía. Este con este y este con este. Y voy a medir el ángulo para que veáis que efectivamente corresponde al giro que tendríais que hacer vosotros con la regla y el compás. Ahora vamos a medir el ángulo, este ángulo. Tiene que ser 120. Nos llevamos la herramienta de medida de ángulo. Marcamos el ángulo. Y como veis, es un ángulo de 120 grados. No sé si se ve bien en el vídeo. Voy a poner el tamaño de la letra un poquito más grande para que se vea mejor. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues así con los demás puntos, con el D' y con el C'. Y obtendríamos también algo parecido a esta construcción de paso a paso. Como lo tendríais que hacer con regla, compás y transportador de ángulos. Así que hemos hecho una composición de dos movimientos. El primer movimiento ha sido la traslación, según el vector U, de este triángulo. Y nos ha dado esta imagen. Y luego, esta imagen la hemos rotado, la hemos transformado mediante un movimiento de giro alrededor de este punto F, con un ángulo de giro de 120 grados y en el sentido de giro de las agujas del reloj. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Y hasta la próxima.